Yo no sé por qué esperar, yo no sé por qué esperar La noche de ti ya dura, la noche de ti ya dura Pero las penas que llevo, pero las penas que llevo Nunca, nunca se me acaba, nunca, nunca se me acaba Yo no sé por qué esperar, yo no sé por qué esperar Las cosas buenas se acaban, las cosas buenas se acaban El dolor que llevo en mi alma, el dolor que llevo en mi alma Nunca, nunca, nunca se termina Nunca, nunca se termina Nunca, nunca, nunca se termina Yo no sé por qué esperar, yo no sé por qué esperar Las cosas buenas se acaban, las cosas buenas se acaban El dolor que llevo en mi alma, el dolor que llevo en mi alma Nunca, nunca se termina Nunca, nunca se termina Quisiera pedirle adiós, quisiera pedirle a ti Quisiera que me conceda un poquito de consejo Quisiera pedirle adiós, quisiera pedirle a ti Quisiera que me conceda un poquito de consejo Quisiera pedirle a Dios, quisiera pedirle a Ciel Quisiera que me conserva un poquito de consuelo ¿Fue el peor peru no cajamaquino?